Por ahí están los mayatones de los luchadores que se están abrazando como señoritas. Perdón, los técnicos ganaron la primera caída y estamos con la segunda caída esta noche. La segunda caída. Dicen para ahí saludos a Jorge Campos. Que aquí son los de Guerrero dicen de los mayatones y se viste del verde. Esta es la segunda caída señores. Vámonos, con las ruedas tiene miedo, tiene miedo subir al ring esta noche. Las ruedas tienen miedo de subir al ring esta noche. A ver todos. A ver señores, vamos apoyando a los ruedas esta noche. ¿Cómo dice? ¡Rudas! 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 ¡Más fuerte! ¡Rudas! 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 ¡Rud esta noche con los ruidos vamos a ver si los ruidos muestra su jerarquía en esa gran lucha con estelar para todos ustedes cuando la plancha señores estamos presentando mucho de calidad mucha internacional aquí pero dice y las a ver la gente que se puede hacer que la brindamos hacer es un hábito no les vayan a pegar por ahí los ruidos ya que pasaron a pegarle a las mujeres y se van por ahí los ruidos los ruidos los ruidos ruidos y marco Y arriba los perros del mal, señores Los perros del mal de aquí, de la miliada zapata, que son presentes Y que se escuche la porra para los que se subieron al palo de salvado esta noche Dice que los luchadores también estaban ahí abajo, eh Los luchadores estaban presentes en el palo de salvado esta noche Ellos fueron los que pusieron la fortaleza física que nos están demostrando en esos momentos Más información www.marcoparet.com ¡Seguro, jes i raptor! ¡Seguro, jes i raptor! ah 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 que dicen que es porque campos con máscara esta noche Y por ahí toda la gente Dicen que ya llegó el que recoge basura Por ahí, la gente que tenga basura El Roger por aquí presente esta noche Ahora es con la lucha, señores Fuerte la plaza, señores Acabamos de presenciar la segunda caída Para los rudos, los rudos, los rudos Esta noche acaban de empatar el combate De la lucha que va a estelar El Sultor y Norbedo Fuerte la plaza, que se escuche esta noche para los rudos Hay que se escuche el grito para los rudos Venga, uno, dos, tres Ahora es ánimo Aquí se nos hace el rito rudos Toda la calle de Chile y Botaño Y toda la coleña de Emiliano Zapata Todos el rayo de Guanajuato Y arriba las chuchas, dice Ahí van a ir los rudos Tienen ganas de bailar Vamos, 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 vamos a bokear Está el diablo que va a venir Ya los rudos, aquí en el chalón Arbolito bailando esta noche A ver, vámonos Palmas Hey, hey Hey, hey A ver, cari, morfeo Vamos a bailar este arbolito esta noche Vamos a disfrutar Con toda esta gente En este momento Que se mantenga aquí Que está detenido Desde el Canal de las Estrellas Para toda la gente que no está Viendo la lucha vivo La puede sintonizar en el Canal 3 Canal de las Estrellas Y próximamente el sábado estarán En TV Azteca, señores Les prometemos traer los luchadores De la movilidad en TV Vamos, con la tercera caída Esta noche dice A ver, señores Vamos con la tercera caída esta noche Esta es la tercera caída Recuerden que vamos a empatar Para los Reyes y Técnicos Esta es la tercera caída Y definitiva caída Para los luchadores Te recordamos la primera caída La ganaron los Técnicos Apofis y Korilak Y la segunda caída Los Reyes ¡Culero! A ver, señores A ver, señores Vamos a apoyar Los rudos Los rudos Los rudos ¡Rudos! ¡Rudos! ¡Más fuerte! ¡Dice! ¡Más fuerte! 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 Recordemos que tenemos La siguiente lucha Después de esta caída Vamos a ver Si los técnicos A las ruedas ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! y el saludo de esta noche para el pico de las luchas horas con el mayatón en esta noche porque cantos por ahí le estaban haciendo el post de las ruedas a ver señores a ver señores fuerte aplauso que se escucha esta noche para los rudos, los rudos, los rudos estamos presenciando una buena lucha aquí de los rudos, ellos son Torri y Norfeo en contra de los técnicos Aperfis y Cadillac la recordamos a ver señores, dicen que por ahí los rudos ya aparecen, señoritas que ya están cansados no pueden con la lucha, no pueden con la lucha los rudos y el saludo para las tronchas